saludos mi gente de todas las redes sociales facebook instagram youtube para informarles que rjr serigrafía más estamos en santiago de los caballeros hacemos camisetas bordados tazas personalizadas jarras térmicas y además también contamos con un grupo personal para decoraciones de cumpleaños bandeja personalizada de mi queridísima ame pamela lis de chollis ya ustedes saben mi gente pueden comunicarse con nosotros vía whatsapp 829 967 2837 para más información estamos en santiago en villa olímpica en la villa olímpica ya ustedes saben así que rjr serigrafía más estamos en instagram y en facebook nos pueden escribir por día para decoraciones de cumpleaños camisetas de cumpleaños tazas jarras bordados a nivel empresarial tarjeta etiqueta etcétera toda una variedad de productos a lo mejor el precio del mercado así que no dejen de llamarnos por favor para cualquier tipo de evento etiqueta para para sellos también para entrada de club para discoteca para todo toda una serie de variedades que tenemos así que el body para niños todo 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 en general así que por favor no dejen llamarnos nos pueden escribir por whatsapp nos pueden tirar por 10 cr j r r j r serigrafía y más ya ustedes saben mi gente de este lado su servidor por favor